Hola, muy buenos días a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal Hoy la cosa va sobre cables Vamos a hacer uno de estos Para eso necesitamos cintas de estas de velcro autodesiva ¿Veis? Ya lo he utilizado en más sitios En más de mis vídeos Y necesitamos una cinta Que no tiene que ser blanca ni roja, por supuesto Es más, si fuera negra Este igual pega un poco de masa al alcance Pero bueno, que se sepa Entonces lo primero que vamos a hacer Necesitamos también el metro Y unas tijeras, bien fácil Vamos a quitarle este trocito Lo primero que hago es cortar un trocito Ya veis lo que estoy cortando Este trocito Entonces lo primero que cojo es la parte de pinchos Que acabo de cortar Y la pego en cualquiera de los extremos De la cinta Vamos a ver Si yo me aclaro Ahí estamos Apretamos bien Y ya queda perfectamente cogido Y ahora lo que voy a hacer es recortar Con la tijera Esto Uno Dos Y tres Ahí estás Vale, se ve, ¿no? Bien, pues ahora voy Con el otro lado Si lo encuentro Va, que está aquí Y lo despego Le doy la vuelta Y por aquí Donde acaba este Pego el otro Apretamos bien Y volvemos a hacer lo mismo Ahora vamos a cortar Un trozo Un poquitito más largo Así Y volvemos a hacer la misma operación Cogemos la parte de los pinchos La despegamos ¿Veis dónde termina? Pues justamente Donde termina Pero por el otro lado Pegamos Y volvemos a hacer lo mismo Quitamos Recortamos la parte negra Bueno, se ve, ¿no? Macho Hembra Macho Dejamos un poquitito Y pegamos el resto En la punta Y volvemos a hacer lo mismo Y ahora vamos a ponerlo en su sitio Entonces Lo ponemos así Lo podéis dejar fijo Pero yo lo he dejado Que se pueda Es mejor que se deje correr Entonces Por la parte Primera que hemos puesto Que es la del macho Digámoslo así, ¿no? Pues lo ajustamos Todo lo que podemos Al cable Y empezamos a girar Así Y entonces Este Que es el hembra Anclará En cuanto le des la vuelta Vamos a ponerlo bien Que me estoy desviando Para que quede más curioso Ya tenemos Ya tenemos esta parte Que como ves Se desliza a lo largo del cable Pero esto No quiero tirar por eso Pero vamos Que queda fuerte Vamos a darle más Aquí es donde va A venir el cable Apretamos bien Y esto no se suelta Ya veis Y entonces Para enrollarlo Y desenrollarlo Pues eso Cogemos nuestra mano Y como antes Enrollamos Casi hasta el final Cogemos aquí Y ahora Apretamos Y esto Lo pasamos Para ahí Entonces Lo hacemos así Y ya está cogido Ya no se sale Es así de simple A la hora de De soltarlo Por lo mismo Ya esto no se os va a mover Se os va a quedar siempre así Aunque lo metáis en el bolsillo Por muy prieto que esté Entonces para soltarlo Pues nada más Que tienes que hacer así Y veis Ya está Bueno pues esto es todo por hoy Si os ha gustado Os ha parecido útil Compartidlo Opinad Y Suscribiros Que da gustito Sigo trabajando En un Pelapatatas Mágico Pero Se me está resistiendo Este 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 Y Y Est Y Y Y Y ¡Gracias!